¡Vamos! ¡Solta lo dice! ¡Para coger la gente bonita! 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 ¡Arribito! ¡Jejeje! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! y y y y y y y y y ah 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 y nos despedimos de seguida con la compañera de Horacio, que es mi pedazo, es muy bonita y tenemos que dar espacio a otro nuevo grupo que también está bien esa noche esperando a que se pongan a nosotros los mejores vamos la nueva organización con todos ustedes de acá de San Mariano, que se pongan acá y de la mamá que va a bajar, que tenga buena gente ¿sabes? y nos deseamos que tenga 11.7 hasta atrás así que yo tengo y es que nos despedimos de la sociedad virtual y nos vemos todos y nos vemos 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 ¡Gracias!